¿Cómo hacías con el tema de internet? Vos sos como una especie de nómada digital, laburabas con internet. ¿Qué recomendás? ¿Qué compañía funciona bien? ¿Hay 5G? ¿Hay 4G? Mirá, eso es todo un tema. En Jordania, si te digo te miento, porque estaba trabajando muy poco, la realidad es que no llegué a comprar un chip, porque estuve... Ah, lo que nos manejábamos mucho en Jordania, por ejemplo, fue que era como un router de Wi-Fi remoto, tipo que se podía mover, lo llevabas en el auto y nos enfrentábamos todos a eso. Egipto es todo un tema porque yo estaba más metido en el mundo del trabajo remoto, no existe el Wi-Fi ilimitado, el Wi-Fi no es ilimitado, tipo, tenés que pagar un plan de datos y el internet era horrible. O sea, si sos de estos nómades, Egipto yo no lo recomiendo, cancelado. Finozamente. Ahora, si trabajás, depende de qué trabajas remoto, ¿no? Si trabajás de contador, es una cosa, yo que trabajo como monitor de videos, estaba editando un podcast para una agencia de Miami con 60 gigas, 70 gigas diarios. Imposible, yo tuve que delegar todo el proyecto a un amigo en Argentina. Datos sencillos, datos funcionan relativamente bien, no creo que es Europa, pero para mandar mensajes subí un video a las redes y eso podés, tipo, el consumo diario de la gente está bien. Y, por ejemplo, en Egipto, pague, creo que 10 euros por 20 gigas. Ah, caro, porque acá, por ejemplo, pues... En Europa está muy barato. Sí, está muy barato. En Europa está muy barato. Yo en Italia tenía 140 gigas por 10 euros.